A pesar de todo, la banda Yaritza y su esencia cumplió con las presentaciones que ya tenía pactadas en México, entre ellas su participación en el festival ARRE y una aparición durante el concierto que se llevó a cabo en el Zócalo Capitalino por los festejos de la independencia. Pero el recibimiento de la gente no fue lo que esperaban. En los últimos meses, la agrupación de música regional se ha visto en el ojo del huracán, luego de algunos desafortunados comentarios que hicieran sobre la capital mexicana, lo que desató la furia del público. La joven de apenas 16 años se había mantenido al margen respecto a la reacción de los mexicanos. Sin embargo, durante un atropellado encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, Yaritza se vio obligada a romper el silencio. Antes de abandonar la ciudad, la cantante fue interceptada por algunas cámaras y micrófonos que se encontraban en el lugar y a quienes apenas les dedicó unas palabras. La intérprete de Frágil también fue cuestionada sobre su sentir hacia los abucheos que recibió en sus shows y aunque al principio se negaba a responder, terminó soltando la frase Todo lo dejamos en las manos de Dios. Pero el silencio se hizo aún más evidente cuando los reporteros comenzaron a cuestionarla sobre los señalamientos de presunto acoso que hicieron en su contra, luego de que se filtrara un video en el que supuestamente la joven había intentado besar a una chica en un antro de la ciudad. Por su parte, la manager de Yaritza, Romina Andrea, salió en su defensa y pidió al público parar con los ataques. Aseguró que las declaraciones de los chicos fueron sacadas de contexto. Además dijo que no entiende el por qué la gente se ha sentido tan ofendida, pues en ningún momento los artistas quisieron hacer daño a nadie. Lo que no entiendo es por qué es una cultura, por qué se ofenden tanto por algo tan minúsculo como la gastronomía. Así mismo pidió a quienes han cancelado a la agrupación dejar atrás este incidente y concentrar su energía en las situaciones realmente graves que están sucediendo en el país.